Este es un sistema de filtrado a base de barro o arcilla. Mira que cristalina el agua. Modifique este filtro de cascada y aquí en Acuarios Lucho te cuento como lo hice. Uno de los jarrones de mi tía se rompió e inmediatamente tomé los pedazos y los aplasté para que quedaran estos pedazos más pequeños. La arcilla o barro tienen muchas ventajas como su precio y la facilidad de obtenerla. Gracias a su capacidad de absorber partículas y contaminantes, la hace muy eficaz en la eliminación de sedimentos e impureza del agua. El uso de la arcilla como material de filtrado es ambientalmente amigable, ya que es un recurso natural y biodegradable. Una vez en trozos, lavamos los pedazos con abundante agua. Luego utilizo un pedazo de polifón o esponja para los restos más finos y lo ingresamos con partes del filtro que le den soporte. Como pueden ver, queda al final para atrapar estos sedimentos más pequeños. Antes de continuar, te agradecería que te suscribas al canal y créeme, apoyas un montón. Luego ingresamos algunos canutos que llaman las bacterias nitrificantes. Los colocamos en el fondo del filtro. Si no tienes un acuario maduro de donde sacar tus bacterias beneficiosas, no te preocupes, solo basta con dejar un mes el acuario sin peces andando y tendrás tus bacterias. Una vez hayas ingresado los canutos en el fondo, iremos agregando poco a poco los trozos de arcilla. Los filtros de arcilla son generalmente fáciles de limpiar y mantener, lo que prolonga su vida útil y asegura un rendimiento continuo. Una vez hayamos llenado el filtro, lo encendemos y listo, lo hemos logrado. Aquí te muestro la diferencia de la suciedad en un acuario con filtro de arcilla y un acuario solo con canutos. Si quieres ver cómo se instala un filtro de cascada, te recomiendo que veas el siguiente video.